El día de hoy hablaremos sobre el hipopituitarismo, también sobre el síndrome de Sheehan y la hemorragia grave durante el parto, y también sobre el síndrome de la silla turca vacía. Si no te has suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo. Con frecuencia subimos videos con contenidos que pueden ser de mucho interés para todos. La información de todos estos videos es tomada de los libros del Dr. Mario Vega Carbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Los mismos los puedes adquirir en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. El hipopituitarismo o deficiencia hormonal hipofisiaria múltiple es una afección en la cual la hipófisis no produce la cantidad normal de algunas o todas de sus hormonas. Esta alteración puede estar presente desde el nacimiento o generarse en forma posterior como consecuencia de tumores u otros problemas. El primer signo de esta afección suele estar relacionado con la disminución de la velocidad de desarrollo óseo y la talla baja, debido a una deficiencia de la hormona de crecimiento. Otros síntomas comunes son el dolor abdominal y de cabeza, la pérdida de apetito, la falta de deseo sexual, mareos o desmayos, cansancio, micción y sed excesiva, infertilidad, pérdida de vello corporal, cambios de peso, sensibilidad al frío, anemia, presión arterial baja y descenso de los niveles de azúcar en la sangre. Para conocer más sobre este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Qué es la hipófisis? La hipófisis es una glándula de secreción interna ubicada en la base del cráneo, detrás de la nariz y entre las orejas. Se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el crecimiento y la actividad sexual. Las hormonas que produce son indispensables para mantener la salud, el desarrollo y la regulación del metabolismo. ¿Cuáles son las causas del hipopituitarismo? ¿Cómo se detecta la deficiencia hormonal hipofisaria múltiple? Cuando se presentan sus síntomas, es necesario realizar algunos exámenes para confirmar su diagnóstico. Estos pueden incluir una tomografía computarizada del cerebro, una resonancia magnética de la hipófisis y pruebas para controlar los niveles de distintas hormonas en el organismo. ¿En qué consiste su tratamiento? Para reponer las hormonas que no son producidas por la hipófisis de manera correcta, el paciente precisará de una terapia hormonal de por vida. Esta puede incluir corticoesteroides, cortisol, levotiroxina, hormona del crecimiento, hormonas sexuales, hormona tiroidea y desmopresina, entre otras medicaciones. ¿Cómo se administran estas hormonas? Dependiendo del tipo de hormona, algunas pueden administrarse vía oral a través de pastillas y otras mediante inyecciones, parches, cutáneos o cremas. ¿Qué se puede esperar de esta terapia? Esta afección es permanente, por lo que deberá seguirse un tratamiento de por vida. De todos modos, con una terapia adecuada y controles periódicos para ajustar las dosis, se puede llevar una vida normal. ¿Los adolescentes con hipopitituarismo pueden tener un desarrollo sexual habitual? Sí. Cuando hay una deficiencia de hormonas sexuales, el uso apropiado de testosteronas en varones y de estrógenos en mujeres permite lograr un inicio y progresión normal de la pubertad y un desarrollo sexual completo. Este tratamiento debe continuar durante la vida adulta para asegurar una función genital y una conducta sexual sin problemas. ¿Qué otros cuidados deben tener en cuenta las personas que padecen deficiencia hormonal hipofisiaria múltiple? Se recomienda que estos pacientes lleven una pulsera o tarjeta especial que señale su condición para alertar a los demás en situación de emergencia o de accidente en vía pública. Esto es importante sobre todo en personas con deficiencias de cortisol y de hormona de crecimiento, debido al alto riesgo de presentar hipoglucemia o hipotensión arterial severas en situaciones de estrés. ¿Qué te está pareciendo este video hasta ahora? Comenta, regálanos un like y suscríbete. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Sheehan y la hemorragia grave durante el parto. El síndrome de Sheehan es una dolencia que se presenta cuando una mujer tiene una hemorragia grave o la presión arterial demasiado baja durante el parto. Cuando esto ocurre, el tejido de la hipófisis puede morir y generar que la glándula no funcione correctamente, lo que conlleva a que no produzca cantidades normales de una o varias hormonas. Esta afección es un tipo de hipopituitarismo poco frecuente. Para ampliar más este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Qué afecciones pueden incrementar el riesgo de sangrado durante el parto? Los embarazos múltiples, gemelos o trillizos y los problemas en la placenta pueden aumentar los riesgos. De todos modos, se trata de una afección muy poco frecuente que se da en una cada 10.000 partos. Y la atención médica adecuada disminuye aún más las posibilidades de hemorragia en estos casos. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Sheehan? Entre sus signos más comunes, se destacan la incapacidad de amamantar, fatiga, ausencia de periodos menstruales, pérdida de vello público y axilar, hipoglucemia, inapetencia, intolerancia al frío, reducción de los pechos y presión arterial baja. Algunas mujeres también pueden padecer de disminución en la función mental, aumento de peso y dificultad para mantenerse alerta como resultado de la poca actividad de la tiroides. ¿Cómo se detecta esta dolencia? Como sus síntomas coinciden con los de otras enfermedades, puede ser difícil de diagnosticar. Para ello, es necesario realizar algunos estudios que pueden incluir una tomografía computarizada del cerebro, una resonancia magnética de la hipófisis y exámenes de sangre para controlar los niveles de distintas hormonas en el organismo. ¿En qué consiste su tratamiento? Para reponer las hormonas que no son producidas por la hipófisis de manera correcta, el paciente precisará de una terapia hormonal. En el caso de estrógenos y progesterona, deberá aplicarse al menos hasta la edad normal de la menopausia. Por su parte, las hormonas tiroideas y suprarrenales tendrán que tomarse de polvida. ¿Qué se puede esperar en esta terapia? Por lo general, cuando se realiza un diagnóstico temprano, los resultados son muy positivos. Con tratamiento y controles periódicos para ajustar las dosis, se puede llevar una vida normal. ¿Qué otras complicaciones puede generar el síndrome de Cheehan? Algunas mujeres pueden vivir años sin notar que la hipófisis no funciona adecuadamente. Luego, un factor de estrés físico extremo puede desencadenar una crisis suprarrenal, que ponga en riesgo su vida. Esto puede ocurrir como consecuencia de una infección grave o una cirugía. Por otro lado, esta dolencia también puede provocar presión arterial baja y un adelgazamiento no intencional, por lo que es importante estar atento a sus signos. Ahora hablaremos sobre el síndrome de la silla turca vacía. El síndrome de la silla turca vacía es una afección en la cual la hipófisis se encoge o se vuelve aplanada. Esta glándula es fundamental para el organismo, ya que controla la actividad de las otras y coordina determinadas funciones del cuerpo, como el crecimiento y la actividad sexual. Cuando la glándula se encoge o se vuelve aplanada, no se puede observar en una resonancia magnética. Esto hace que parezca que la silla está vacía. Para saber más sobre esta afección, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Qué es lo que causa que la hipófisis se encoja? Generalmente, cuando la silla turca se ve vacía, en realidad está llena de líquido cefalorraquídeo, el cual rodea el cerebro y la médula espinal. Cuando se filtra hacia esta zona, ejerce presión sobre la hipófisis y provoca que la misma se encoja o se aplane. ¿Qué trastorno provoca el síndrome de la silla turca vacía? La hipófisis es la encargada de controlar las glándulas suprarrenales, la tiroides, los ovarios y los testículos, por lo que cualquier daño que sufra puede generar problemas en estos órganos y niveles hormonales anormales en el cuerpo. No obstante, en muchos casos en que la silla turca se ve vacía, la misma puede estar funcionando normalmente. ¿Cuáles son los principales síntomas de este síndrome? Cuando la hipófisis no funciona correctamente, los pacientes pueden presentar dolor de cabeza, menstruación irregular o ausente, impotencia, disminución de la líbido, hipertensión arterial, zumbido en los oídos, alteraciones visuales, ansiedad, fatiga y decaimiento. ¿Cómo se detecta esta afección? Por lo general, el síndrome de la silla turca vacía se descubre durante una resonancia magnética o una tomografía computarizada de la cabeza y el cerebro. Para confirmar el diagnóstico, se suele realizar pruebas para controlar los niveles de distintas hormonas en el organismo. ¿Quiénes tienen más posibilidades de padecerlo? Usualmente, los pacientes que sufren de este síndrome tienen entre 40 y 50 años, aunque también puede darse en la niñez. Existe un predominio de mujeres con una alta incidencia de obesidad. ¿En qué consiste el tratamiento? La terapia dependerá de si la hipófisis presenta algún daño o no. Si la misma funciona con normalidad, no hace falta seguir ningún tratamiento. Si, en cambio, este síndrome produce algún déficit hormonal en el cuerpo, será necesario tomar medicamentos que la sustituyan. Si la insuficiencia hipofisaria es causada por un tumor, puede que sea necesario tratarlo con radioterapia o extirparlo con una cirugía. ¿Qué otros trastornos puede ocasionar esta dolencia? El síndrome de la silla turca vacía puede provocar que haya un nivel más alto en el cuerpo de prolactina, la hormona que estimula el desarrollo de los senos y la producción de leche materna. Las medicaciones que suprimen su elaboración, como la bromocriptina, suele ser eficaz para resolver este problema. Por otro lado, se cree que esta afección puede ser una de las causas del hipopitituarismo. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta, ¿qué te ha parecido? Regálanos un like y suscríbete. Recuerda que toda esta información la puedes conseguir en los libros del Dr. Mario Vega Garbó. Los mismos están disponibles en Amazon. En la descripción de este video te dejaremos el link. ¡Gracias!